Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeras, muy muy buenas tardes. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, siempre hemos luchado por las causas justas. La agenda legislativa que impulsamos busca promover la igualdad y la prosperidad entre las y los mexicanos, garantizando que nadie se quede atrás. En este sentido, simpatizamos con los acuerdos alcanzados entre los sectores patronal y obrero para la regulación de la subcontratación y la eliminación de las prácticas abusivas que eran muy comunes. Esta simpatía, sin embargo, no se traduce en un apoyo y restricto al dictamen que hoy discutimos. Las y los diputados de Movimiento Ciudadano, tenemos diversas reservas y preocupaciones con el presente dictamen y con el proceso que nos ha llevado a discutir el día de hoy. Las reformas planteadas en el dictamen no garantizan las mejoras prometidas a las y los trabajadores mexicanos, ni tampoco se muestran justas al sector patronal. No se propone sustituir a la figura jurídica de la subcontratación por una mejor alternativa, ni tampoco se ofrecen garantías para los más de tres millones de trabajadores que hoy se ocupan a través de esta modalidad de empleo y que podrían perderlo debido a la manera apresurada con que se está optando legislar. El verdadero objetivo de esta iniciativa es obtener una victoria para el discurso oficial, tomando la salida fácil de un problema muy complejo. En vez de enfrentar con seriedad el reto que impone la subcontratación y sus distractores, el Ejecutivo Federal ha optado por aumentar los espacios para la corrupción y al mismo tiempo sobre regularla de forma innecesaria. Las modificaciones propuestas a la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Impuesto sobre la Renta y del IVA, además al Código Fiscal de la Federación, no están sustentadas en la evidencia, ni tampoco corresponden a las mejores prácticas a nivel internacional. Se argumenta que todos los abusos cometidos bajo el modelo de la subcontratación son motivos suficientes para desaparecerla de nuestra legislación laboral. Sin embargo, se opta por sustituirla por la figura de servicios especializados, la cual no se define en la reforma y se sujetará a las disposiciones que unilateralmente formulen la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En ningún momento se mencionan las fallas que hasta el día de hoy persisten en el modelo de inscripción laboral que implementa la Secretaría del Trabajo y se ponderan las prácticas de las empresas que sí utilizan esta modalidad de forma legal. Los argumentos y la prisa con la que el gobierno federal intenta que esta iniciativa se aprobara la pintan como lo que es un capricho que ignora todos los meses de discusión y trabajo previo que tenían el objetivo de poner sobre la mesa la propuesta integral y consensada que fuese de ayuda no sólo para el gobierno, sino para las y los trabajadores que ya se emplean bajo esta figura jurídica. ¿Qué utilidad tienen las comisiones involucradas que organizan un parlamento abierto y reuniones en donde los participantes no serán escuchados? A pesar de que varios de estos ejercicios tuvieron lugar en los últimos meses, ninguno de los cambios propuestos llegó al dictamen que hoy estamos discutiendo. Definir de forma concreta la figura de servicios especializados, eliminar la sobreregulación y crear de trámites innecesarios la inversión y costarán muchos millones de pesos para el gobierno y crear un mecanismo intersecretarial. Para la inspección de estos centros de trabajo, son tan sólo algunas de las propuestas que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa y que no fueron tomadas en consideración. Dadas estas condiciones, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del dictamen en términos generales, pero no de forma particular, sino hasta que se tomen en consideración los cambios que se proponen. El dictamen que discutimos debe de ser mejorado para servirle y ser útil a las y a los trabajadores mexicanos. No sacrifiquemos más los derechos de ellos. Para las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano, el derecho al trabajo digno es primero. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.